Regresamos con las noticias, las constructoras del país están en desacuerdo con la implementación de las nuevas normas para el uso de telecomunicaciones en la propiedad horizontal. Aseguran que se disparará el precio de la vivienda. La entrada en vigencia del reglamento sobre redes internas de telecomunicación tiene preocupado al sector de la construcción. Se establece que serán los propietarios de los inmuebles quienes tendrán que asumir los costos de infraestructura y mantenimiento de las redes, que hoy es responsabilidad de los operadores, lo que encarecería las propiedades e impactaría sobre todo a las viviendas de interés social. Al propietario de una vivienda de interés social, seguramente su prioridad no es tener siete tomas de telecomunicaciones en su apartamento, sino su prioridad es seguramente tener uno o dos metros más de área o por lo menos tener una puerta más o tener sus acabados antes que tener un exceso de telecomunicaciones en su casa. Además, cada propiedad horizontal que se construya deberá tener la infraestructura para cualquier operador. Es una norma sobredimensionada, entonces se requiere mucha infraestructura y una cantidad de elementos que, primero, no van con la tecnología y, segundo, van a ser subutilizados. Eso incrementa el costo en cada vivienda, costo por vivienda más o menos en dos millones trescientos mil pesos. Eso acaba la vivienda de interés prioritario del país. El sector también asegura que los pequeños operadores se beneficiarían. Yo la verdad creo que el reglamento tiene un objetivo que es la libre competencia entre operadores. Entonces, en el objetivo nosotros no tenemos discusión, pero creo que ni siquiera se va a lograr el objetivo y sí se está sacrificando y retrocediendo enormemente en la calidad del servicio de telecomunicaciones. Sin embargo, los propietarios asumirían costos que hoy en día son responsabilidad de los operadores. Los operadores ya no pueden revisar las instalaciones dentro del conjunto, sino que hay responsabilidad de la misma copropiedad, pues con todas las inconvenientes que esto pueda tener. El problema no es solo de recursos, sino también de logística. Con el reglamento estaría en peligro la construcción de cuatrocientas mil viviendas de interés social para 2018. Y siguen las denuncias por irregularidades en la línea 123 del distrito. Según el concejal Javier Palacio, la firma interventora de la modernización de la línea es la misma que en menos de un mes se adjudicó otro millonario contrato en el distrito para la implementación de las cámaras de vigilancia. El concejal de Bogotá, Javier Palacio, denunció que el interventor de la línea única de emergencia de la capital 123 es el mismo que le ha vendido cerca de 500 cámaras de seguridad al distrito. El contratista que hace la interventoría para la modernización del sistema 123 es el mismo que provee cámaras en el fondo de vigilancia y recordemos que todo este es un sistema intercomunicado. Infotic celebró un contrato por mil quinientos sesenta millones de pesos con el fondo de vigilancia de Bogotá el 29 de octubre del 2014 para la modernización de la línea 123. Pero un mes antes, esa misma empresa firmó otro contrato por tres mil doscientos setenta y cuatro millones de pesos para la implementación de mil quinientas cámaras de seguridad. Ya se viene discutiendo y se está rumorando que viene una grave y una gran denuncia por, al parecer, el cartel de la contratación de Petro. Esto quiere decir, según el concejal, que la empresa Infotic, por un lado, suministra las cámaras de seguridad para la ciudad y, por el otro, vigila que éstas funcionen. En noticias internacionales, emergencia en Atenas por cuenta de los incendios forestales que se acercan a la capital griega debido a los fuertes vientos que avivan las llamas y hacen incontrolable la conflagración por parte de los organismos de socorro. Las llamas se han intensificado producto de los fuertes vientos y las altas temperaturas que en el momento azotan la ciudad griega. Docenas de bomberos y diez carros de agua combaten el fuego. Hasta el momento no se reportan heridos, aseguran los organismos de rescate de Grecia. Paralelamente, las autoridades del país atienden otro incendio en la región de La Conia, al noroccidente de la nación. Los incendios en Grecia son bastante comunes en los meses de verano debido a las altas temperaturas. En 2007, un incendio a lo largo de todo el territorio griego causó grandes daños y dejó al menos 84 personas muertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!